Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la seguida. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Ay, amor! ¡Está bonito! ¡Uh! 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 Voy a vivir el momento, para entender el destino, voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si esa es la vida, hay que vivir, la, 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 la. ¡Dice! Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, yo soy feliz, gracias a Dios, y otro nivel me ayudó. Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, baila, goza, canta, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar, y me sigue, siempre pa'lante, no mires atrás. Voy a reír, voy a bailar, no mires atrás. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, 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 voy a bailar. Llevo una hora en el bar y no llegaste a la ciudad Será que se te olvidó a razón que no querías Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vida Recorro en media ciudad con melancolía No quiero cruzar en tinta y soltar margarita Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabezadura Mi recorcero en amor inmediato amaba sin tía Te muerta la tristeza, no propancias y heridas Te muerta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no es contigo Y presiento que ella nunca más no será Y presiento que ella nunca más no será Era la tercera vez que en este mes la vencaba La cuarta vez no llegó, no dio señales de vida Yo creo que el amor rondaba, solo me queda sabor a nada Mi recorcero en amor inmediato amaba sin tía Te muerta la tristeza, no propancias y heridas Te muerta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no es contigo no es contigo Y presiento que ella nunca más no será Y presiento que ella nunca más no será Te muerta la tristeza, no propancias y heridas Te muerta con la cara larga y las manos vacías Te muerta la tristeza, no propancias y heridas Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Te muerta la tristeza, no propancias y heridas Mi recorcero en amor inmediato amaba sin tía Te muerta, Chepi Te muerta la tristeza, no propancias y heridas Mi pelo tiene perdiendo altura, yo no me rindo cabezas duras Te muerta la tristeza, no propancias y heridas Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida, mi vida Te muerta la tristeza, no propancias y heridas Y yo me creí que el amor rompaba Solo me queda sabor a nada Deberían prohibir amores imposibles Y los malos sueños que nos trae la soledad Las decepciones siempre rompen ilusiones Y de ganón de herida Muy difícil de borrar Salud a una derrota que crece en mi boca Ese vicio de ti que ni me provoca Te tengo que olvidar pero en mi mente brotan Recuerdos que apañan mi vida Que tengo el alma rota Ya no ves, la vida te cobró a ti Yo lo sé, pues tu mirar no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Duraría más los quereres si se amaran sin traición Pruebas que nos da la vida, bendita tentación Liata de honestidad son dos palabras Que no caben en tu boca Sigue tu vida loca Los amigos me han contado que te han visto Y que te ha ido mal Y hoy estás arrepentida Y que conmigo quieres regresar Lo siento por ti, sigues equivocada Eres prueba superada De ti no quiero nada Ya no ves, la vida te cobró a ti Yo lo sé, pues tu mirar no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Mientras veías y me metías Yo te daba mi vida El combo de Venezuela Ya no ves, la vida te cobró a ti Mientras yo te entregaba mi amor Tú me metías y te burlabas de mí Ya no ves, la vida te cobró a ti Sé que estás arrepentida No te quiero ya en mi vida En ella no tienes cabida Ya no ves, la vida te cobró a ti Algún día un amor llegará a mi puerta Y me olvidaré de ti Ya no ves, la vida te cobró a ti Lo siento por ti Lo siento por ti Se ha acabado tu tiempo Ya no ves, la vida te cobró a ti Yo lo sé, pues tu mirar no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará A mí La vida te cobró a ti Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios meceré Así como se fue, así vendrá En alas de lucha, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando venderás, sé que venderás A vivir nuestro sueño Hacerno una verdad Así como se fue, así venderás En alas de lucha, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando venderás, sé que venderás A vivir nuestro sueño Hacerle una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes Nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes Nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Música Sé que sigas siendo primero, único y verdadero Música Y es que nunca te fallé, nunca te fallé Música Música No descansaré, no desmayaré, hasta que me pueda verte Música Música Desnúdate mujer, comprende mi vida Música 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 Yo no sé por qué me engañas Música 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 Aunque sufras todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti Consonar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te amo, caminar de tu mano, morir para ti Refundirte en un mundo de amor inventado por mí ¡Cántala! Será caso que él jamás será Que a mis años nunca tuvo Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Canta Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y en vivir Amor A tu padre como de costumbre te ha dado porque tú renuncies el amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar a mi amor que sufres Te ha prohibido mencionar a pelo Aunque sufras todo lo que sufres ¿Será caso que él jamás se enamoró que a mis años nunca tuvo Amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en reír Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en cantar solo por ti En vivir En ser joven y reír Oye baby Te quiero Pregúntale a Yeri ¿Qué es lo que te traigo esta? ¡Esto a ver! ¡Zumba! Que hay de malo en amar Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere Cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alegres de mi Que no soy bueno para... ¿Para quien? Para ti o para mi? Soy bueno para ustedes, soy bueno, somos buenos Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a mi te quiero Que hay de malo en ser joven, el cantar y el vivir Amor Amiga déjame decirte todo lo que siento Amiga Ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga no me siento celosa hasta el propio viento La vida es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga Amiga yo le siento celosa hasta el propio viento Y es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celosa Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores La locura fue enamorarme de ti Si, al saber que tu amor ya tenía dueño La locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en ti La locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad La, 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 la Mami Qué locura fue enamorarme de ti Hay mujer prohibida que has inspirado en mi El deseo de pasarte Qué locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo el sueño Ay, amiga, si supieras Como me tienes Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que está mal Quemaré tus entrañas Te enviciaré de mí Con mis santos de placer Te enseñaré lo que está mal ¡Decídete, mami! ¡Zoom clase! Se quedó sin lágrimas en sus ojos Cuando le dije adiós No quise lastimarla No fue mi intención Y en mi corazón Se fue el bien de dolor Me abrazó Me entregó en silencio Todo aquel amor No más podré olvidar Cuando me dejó Qué triste decisión Queriéndola Queriéndola me voy Y clavó su mirada en mis ojos Diciéndome cuánto me quería Y en mis manos su palo Apretaba sabiendo lo que sentía Yo no pude olvidarla Yo la amaba y la amaba Ya han pasado los años Y aún vivo aferrado Porque nunca la olvido Solo sé que el amor Solo sé que el amor Que una vez me entregó Sigue siendo mío Yo la amaba y la amaba No he podido olvidarla Me abrazó Me abrazó Me entregó en silencio Todo aquel amor Jamás podré olvidar Cuando me besó Qué triste decisión Queriéndola me voy Y clavó su mirada en mis ojos Diciéndome cuánto me quería Y en mis manos su palo Apretaba sabiendo lo que sentía Yo no pude olvidarla Yo la amaba y la amaba Ya han pasado los años Y aún vivo aferrado Porque nunca la olvido Solo sé que el amor Que una vez me entregó Sigue siendo mío Yo la amaba y la amaba No he podido olvidarla No la olvido Y la sigo queriendo más No la olvido No he podido olvidarla Desde aquel día en que le dije adiós No la olvido No, no, no Y la sigo queriendo más En cada momento No la olvido Y me hiere el sentimiento De pensar que no la tengo hoy No la olvido Jamás podré olvidarla Y la sigo queriendo más Con el corazón No la olvido Yo he pasado los años Y vivo enamorado De su amor Yo la amaba Yo que la adoraba Y yo la amaba Que tanto dolor Y yo la amaba Que sufro mi pena Y yo la amaba Hundido en mi error Y yo la amaba Cuando la quería Y yo la amaba Y perdí el valor Y yo la amaba Ay, sabiendo lo que sentía Yo la amaba De aquella decisión Y yo la amaba 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 Todavía mi vida entera Y yo la amaba Para recuperar su amor Y yo la amaba Que paso mi noche en vela Y yo la amaba Recordando su calor Y yo la amaba No que no rido No que no rido Y yo la amaba Y yo la amaba Y yo la amaba En tus manos siempre vivían, cada día quisiera verte en el ventano mío, que yo me escuche para darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para llorar, ni morir con tu recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para llorar, ni morir con tu recuerdo. Me arrepiento, lo siento, quisiera verte en el ventano mío, que yo me escuche para darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para llorar, ni morir con tu recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para llorar, ni morir con tu recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para llorar, ni morir con tu recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para llorar, ni morir con tu recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, fabricando fantasías, para llorar, ni morir con tu recuerdo. Y vuelvo con dos de mentira Sufro por dos en tía Y otra tía Ardillamente el dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fábricando fantasía Fábricando fantasía Fábricando fantasía Fábricando fantasía Fábricando fantasía Fábricando fantasía Ay, 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 llorar Y venir tu recuerdo Vivo más recalcador Fábricando esta vez oiga Ay, 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 a penchar Pero encima que no te quiere Estar presente Han podido superar Mujeres aquí Y los suegros Ya no están Aleluya A tu padre como de costumbre Te da todo que tú me olvides Sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido omisionar mi nombre Aunque sufre todo lo que sufres Alejándote de mí Él es fe Que hay de mal en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y viviré para ti Posorar a tu alma Si busca consuelo en mí Que hay de mal en amar 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 Que hay de mal en soñar Que hay de mal en amar Que hay de mal en amar Que hay de mal en amar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte, como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser, no ven, en cantar y en vivir, amor Baby, moro Que hay de malo en cantar, si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en sentir, que hay de malo en mamar, en vivir, en ser joven y reír Baby, I love you so much I miss you baby Where have you been baby Que me busque y no te encuentro mi amor Donde tu estas baby Que hay de malo en sentir, cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que hay de malo en mamar Que hay de malo en sentir, tu padre dice que me olvide, que te aleje de mi Que no soy bueno para ti Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír, que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en cantar y en vivir, amor Esta tarde me engordiste y tengo que decirte Que hay de malo en esos mismos nombres En ser joven y reír Sus ojos me bañaron Viviendo mis caricias Viene paz que no clamó creer en mi la vida Mamí nuestro siempre y luego te ha perdido Puntó el lado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozado durante un minuto Mi enteñorada conciencia No lo volvería a ser más No lo volvería a ser más Fue el día de tu lado a tu lado Y mis ojos decían pasados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo No la he inventado yo Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo No la he inventado yo Puntó el lado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozado durante un minuto Mi enteñorada conciencia No lo volvería a ser más No lo volvería a ser más No lo volvería a ser más No la he inventado yo 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 Y tú lo sabías Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Por mi corazón vanilea La vida es así No la he inventado yo No, 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 no No te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado No la he inventado yo Estoy desesperado Pero la vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy Víjate Uepa, pero que brava ¡Gracias! Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol al diente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos me recorrí Y yo, que hoy sufro de salar Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo se entrepecer Sentir tu latido en mi piel ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo se entrepecer Sentir tu latido en mi piel ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! Ven, quédeme Ven, quédeme Ven, quédeme Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos me recorrí Y yo, que hoy sufro de salar Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Quiero amanecer en tu brazo ¡Ay, ven! Después de entregarte mi amor Desplomé mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies ¡Ay, ven! ¡Qué bueno es! Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba Tu sabor Como ese nadie te quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer Quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llamo y llevo entre todo el amor ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chicu, chicu, chicu, chicu! ¡Ven, quiereme! Con fritas flores Y sus alatinos ¡Ven, quiereme! Con la familia torosa ¡Vamos a ir gozando! Te necesito mi amor No, 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 no Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito mi amor Te necesito mi amor No hay suco de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser tan bonita Mentirosa Venga ya se los ojos Siempre cometida, cometida mentirosa Te necesito mi amor Para que venga te vivo Te necesito Para brindarte en mi abrigo Te necesito mi amor De que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito mi amor Lo digo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito mi amor Con ansias locas Esa persona, esa persona, esa persona Que provoca Tenda brindar Tenda brindada Pero mentirosa Esa persona, esa persona, esa persona Sí amiga, esa persona, esa persona Ella es una radiosia La mundo, esa persona, la otra persona Esa persona, esa persona Esa persona, esa persona, esa persona Queimi no, yo quiero as book a un negocio Hombre, yo quiero adelantar Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Y verá lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón que para los dos Soñando contigo Queriendo este copano en tu edilio Y yo me felicito por ser siempre como eres Por un orgullo de Puerto Rico Jueves de aplauso ¡Ay, bendigo! ¡Ahí! 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 ¡Gracias! 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 No más, y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya, y haciendo el amor de un borrador sin quererlo yo, porque en todas tus colos salvaje de tu sexo amor, hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote cántalo con el río, ¡vamos! Vene, devórame otra vez, vene, devórame otra vez, te castigame con tus deseos más, que el viva en la puerta para ti, ay, ven, devórame otra vez, ¡Ven, devórame otra vez! Que la boca me ensabe a tu cuerpo, que sentó las misiones por ti. Más de sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas y llorándote. ¡Ven, devórame otra vez, vene, devórame otra vez, te castigame con tus deseos más, que el viva en la puerta para ti, ay, ven, devórame otra vez. Más de sueño he creído tenerte devorándome, que el viva en la puerta para ti, ay, ven, devórame otra vez, vene, devórame otra vez, ¡Ven, devórame otra vez, vene, devórame otra vez, te castigame con tus deseos más, En mi cara la guardia está mentira y ven Devórame otra vez ¡Dímelo a tu marido! Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Sale porque sale Y así Devórame otra vez Devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando el silencio Un momento de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Soñando contigo anoche No me lo reproches Completito me moqué Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame completito No me deje ni un pedacito para después Devórame otra vez Devórame otra vez Con ansias de amarte De hecho que mi carne te hace Que te llame, ven, devórame Yo quiero esa sensualidad Yo quiero esa sensualidad Devórame otra vez Devórame otra vez Y devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez No me deje de estar esperando No quiero que me siga pasando el dolorcito de ayer Devórame otra vez 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 Envuélvame en tu arena de prodigio y cariño En ese mar de tracer Devórame otra vez Devórame otra vez Sabará, parará Sabará, parará Sabará, parará ¡Vito Torres! 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 ¡Vito Torres!